Hoy en la mañana, apenas en la mañanera de hoy, en la sección quién es quién, en las mentiras, creo que se llama Isabel García Vilchis, señaló y presentaron estos datos donde el Poder Judicial para el año próximo solicita casi, o hay que redondear, pues más fácil, 85 mil millones de pesos. Y como podemos ver en las barras del lado derecho, eso implica el triple del presupuesto que recibe un estado como Campeche o el doble de un estado que recibe al año de un estado como Quintana Roo. O sea, no es cualquier cosa, es mucho dinero. Y bueno, pues, ¿qué sucede y cuál tiene que ser la discusión de mexicanas y mexicanos? Pues hoy en día tenemos un poder judicial que se exhibe, un poder judicial ahora bajo escrutinio público que es uno de los más caros del mundo. Esta gráfica también se presentó hoy en la mañana, miércoles 18 de octubre, en la sección quién es quién, en las mentiras, de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde podemos observar que el presupuesto del poder judicial por país comparado con Colombia, España, un país europeo, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, es notablemente mayor. Lógicamente no nos podemos comparar con los Estados Unidos, es un país que tiene 350 millones de habitantes, es el país más rico del mundo, Brasil tiene el doble de población que México y bueno, Francia, otro país europeo. Sin embargo, sí queda claro que en América Latina o incluso comparado con España, el gasto en millones de dólares para el poder judicial es de los más altos del mundo. Bueno, yo voy a seguir insistiendo, este es el cuarto programa de Se Tenía Que Decir y Se Dijo.